El Senado de la República el sentimiento de los michoacanos defraudados y decepcionados por las malas autoridades estatales que hoy tienen sumergido en un daño profundo al Estado de Michoacán. Pero no nos vamos a concentrar ahí los priistas. No nos vamos a desgastar viendo a nuestros oponentes o admirando los errores de nuestros adversarios. Porque la alianza del PRI es con los ciudadanos y es con la sociedad. No es con ningún partido. Vamos los priistas solos a esta elección. Pero vamos a demostrarles que solo unidos, fuertes, vamos a ganar la elección. Porque aquí tenemos la capacidad de ganar la elección. Por eso es que tenemos que ir a esta elección con la convicción y con el corazón por delante. Con el corazón para trabajar con la gente. Y para decirles que tendrán dos senadores de la República que van a trabajar fuertemente por la tierra más liberal de Michoacán, que es Itácuaro. Por esta tierra. Por la tierra que constituyó el primer gobierno de la América septentrional. A esta tierra no le podemos fallar. A esta tierra de origen independentista. A esta tierra de origen revolucionario. No le podemos fallar y no le vamos a defraudar. Vamos a regresar como senadores con ustedes. ¡Goberto y destino a Michoacán! ¡Todos lo dictamos! Que vamos a trabajar fuertemente para que Pepe Mit sea presidente de la República. Porque queremos que en México y en la República cambien los programas y las políticas públicas. Queremos un gobierno federal que no sea tan burócrata con el campesino. Un gobierno federal que sea más sensible en los programas sociales. Hay muchas madres solteras y viudas que no tienen acceso a los programas y a los apoyos. Hay que replantear nuestros programas de Prospera. Hay que replantear nuestros programas de 65 y más. Que hay muchos adultos mayores que están fuera de los beneficios. Hay que replantear nuestros apoyos que tienen que ver con el campo, como lo decía nuestra candidata. Tenemos que revisar que baje la gasolina y ese ha de ser un compromiso del partido. Un partido que no puede ser uno en la campaña y en el gobierno otro. Un partido que tiene que defender al pueblo en todo momento. Un partido de convicción y no convenciero. Un partido que haga política siempre. Que se acuerde de los adultos mayores. Que se acuerde de los jóvenes. De todas las necesidades, pero con proyecto, con causa, con plan y con idea. No un partido solo ni aislado, sino un partido generador de oportunidades y de satisfacciones para todos los ciudadanos. Ahí tenemos que concentrarnos. Y desde la legislación tenemos que respetar a México. Desde la legislación tenemos que responderle a la República. Desde la legislación tenemos que trabajar por la causa, por el amor, por la convicción de México, de Michoacán y de este Zitácuaro, que es la puerta del oriente, que es la puerta al Estado de México, que es nuestra conexión con la ciudad más importante de México. Por eso tenemos que trabajar con fuerza aquí desde Zitácuaro. El mensaje es, los periodistas de Zitácuaro vamos a demostrar nuestra fortaleza, nuestro orgullo, nuestra capacidad y nuestras ganas de participar en la política. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!